Este es un informe especial. En allanamientos en el sector de Olanchito han capturado a una persona producto de diversos allanamientos que se han registrado en aquel lugar a esta hora. Nos informa Roder Acosta. Adelante. Muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital. Desde la ciudad de Olanchito hay fuertes allanamientos por parte de la Policía Preventiva en la Colonia Gran Comisión. En estos momentos podemos observar la DPI y también la Policía Preventiva, ubicados precisamente acá en la Colonia Gran Comisión. Hasta este momento desconocemos. Aquí está el subcomisario Villanueva. ¿Es subcomisario este allanamiento que se ha realizado acá? Claro que sí. Buenas noches. Hemos realizado este allanamiento debido a unas denuncias que se han estado dando por robo a viviendas. Sí, algunas denuncias que estamos dándole cumplimiento. ¿Hay personas detenidas o qué han encontrado? Hasta el momento una persona que va por objetos de investigación en este momento. Sí. Hay muchas denuncias por parte de la población precisamente de robos a viviendas acá en la zona. Claro que sí. El día de hoy se detuvieron dos personas y al parecer se está haciendo una vinculación para ver si él también tiene algo que ver con las personas que están detenidas. ¿Quiénes están o han participado? Bueno, el día de hoy se detuvo una persona en lo que quería asaltar a las zonas del mercado y otra en una vivienda en la comunidad, en el barrio de la Libertad Norte. ¿A quién corresponde el nombre de esta persona que ha llevado? Bueno, ahorita vamos a verificar el nombre para ver si él también es responsable de este delito. Gracias a su comisario, Olvin Villanueva, jefe de la policía preventiva de esta ciudad de Lanchito, referente a estos operativos o estos allanamientos que se realizan precisamente acá en una de las colonias de la ciudad de Lanchito, en la colonia Gran Comisión. Hasta el momento hay una persona detenida, desconocemos cuál es el nombre de él, va para un proceso de investigación. Según lo manifiesta el su comisario de la policía, hay varias denuncias por parte de algunos propietarios de algunas viviendas ya que se han introducido en varias ocasiones. Con esto vamos a regresar desde la ciudad de Lanchito, Jari Enamorado, Rueda de la Costa, con ustedes a los estudios.